Murió de un infarto la senadora colombiana Pia Córdoba. La congresista por el oficialista Pacto Histórico, quien tenía varios procesos judiciales abiertos ante la justicia por el caso de la asfalt política, por enriquecimiento ilícito y por vínculos con Alex Saab, falleció este sábado tras sufrir un infarto y llegar sin signos vitales a la Clínica Conquistadores de Medellín. Faltando solo cinco días para cumplir sus 69 años, murió este sábado la senadora colombiana Pia Córdoba, cercada aliada al presidente Gustavo Petro y de la dictadura venezolana desde los tiempos de Hugo Chávez. La congresista por el oficialista Pacto Histórico, quien tenía varios procesos judiciales abiertos ante la justicia por el caso de la asfalt política, por enriquecimiento ilícito y por vínculos con Alex Saab, falleció este sábado tras sufrir un infarto y llegar sin signos vitales a la Clínica Conquistadores en Medellín, según confirmó la prensa colombiana. Recientemente recibió un duro golpe cuando su hermano Álvaro Córdoba se declaró culpable de delitos de narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el pasado 2 de enero, lo que asomaba complicaciones tanto para su carrera política como para su situación legal. Pia Córdoba, que volvió al Congreso de la mano de Gustavo Petro, se denominó a sí misma como víctima de un linchamiento mediático para hacer señales sus derechos políticos cuando su ex asesor Andrés Vázquez Moreno soltó acusaciones en su contra que desencadenaron un escándalo conocido como la FARC política al confirmar que, como se había ruborado previamente, ella era la mujer que en las filas de la FARC apodaban como Teobla. Aunque la senadora había pretendido recursar a la magistrada Cristina Lumbana, encargada de las investigaciones por sus presuntos vínculos con la FARC y con Alex Saab, señalado por Estados Unidos de ser testapero de Nicolás Maduro, liberado el mes pasado por Washington como parte de un intercambio por rehenes estadounidenses presos en Venezuela. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó en febrero del año pasado su reclamo, manteniendo así abierto el proceso. Córdoba también tenía una causa penal abierta desde noviembre por la Corte Suprema por Hechos de 2006 a 2012, que presuntamente compromete su conducta en delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público. Según se señala en el expediente.